Música En este instante acabo de bajar del escenario con mis compañeros de Troji Ben Garan estuvimos tocando acá en el Bahía Rock 3, la verdad, un toque precioso la gente se colgó con nosotros y nosotros la pasamos muy bien y una cosa lleva a la otra y terminamos una fiesta Así está la paloma, amigos Estamos en el Bahía Rock, a punto de salir lo dejamos entrar como una excepción tus colores en el viento El segundo año estamos acá en el Bahía y estamos muy agradecidos de estar invitados y muy contentos de tocar, no solamente para la gente que viene a veranear sino para la gente local del departamento Música 14 de enero 15 de enero 15 de enero